Ya no existe el llamado Seguro Popular, ni era seguro ni era popular. No se garantizaba el derecho a la salud. Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto. Sí se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, pero el sistema de salud pública estaba en el abandono. Centros de salud, hospitales, sin medicamentos, sin materiales de curación. Han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA. Estamos padeciendo de boicots de parte de los que manejaban este gran negocio. No solo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entregaban los medicamentos. Es una descomposición completa, una gran corrupción. Y políticos vendiendo medicina. Usted ha reiterado que todos los servicios de salud deben de ser gratuitos, pero no ha dicho que solo serán gratuitos los servicios básicos de primer y segundo nivel, pero no han sido los servicios de alta especialidad. Esto lo aclaró ayer la Secretaría de Salud, que afirma que se seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de alta especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación, porque en efecto eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo. Acabar con la corrupción lleva algún tiempo. Lo importante es no rendirnos. Se acaba la corrupción porque se acaba la corrupción.